Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo, esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad, ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí, vamos a continuar. Página 34, observa los árboles navideños y en cada uno se han colocado círculos amarillos que representan luces. La figura 1 tiene 3 círculos, la 2 tiene 7 y la figura 3 tiene 11. Nos piden dibujar la figura 4 y 5 basándonos en la figura 1 que vemos que es la punta y 2 en la base y la figura 2 tiene la punta y 2 en la base y le agregaron 4 esferas o luces amarillas. Y a la figura 3 tenemos también la punta, la base, las 4 que le agregaron en la figura 2 y luego otras 4. Podríamos a partir de ahí deducir que la figura 4 la podemos hacer también igual agregándole otras 4, ¿verdad? Ponemos la punta, la base, estas 4 son de la figura 2, 4 de la figura 3 y otros 4 de la figura 4. La figura 5 igual también para no entrar en detalles de cálculos le podríamos hacer punta, base, 4 de la figura 2, 4 de la figura 3, 4 de la figura 4 y estos 4 ya vienen a diferenciarla que sea la figura 5. Se fijan es más grande y se va respetando la proporción, pero esto es un ejercicio de sucesiones para el cual se tiene que generar una fórmula porque si nos piden la figura 9, 10, 20, no vamos a estar agregándole de 4 en 4 y viendo a ver cuánto sería, sino que lo ideal es usar una fórmula. Y para eso aquí nos presentan la tabla en donde se anota la figura, es decir, la figura 1 tenía 3 luces. Para este punto, la 6 y la 10, pues ya es necesario, como les digo, usar una fórmula. Nos preguntan, ¿qué operaciones deben hacer para obtener el número de luces si conocen el número de figura sin tener que calcular la cantidad de luces de todas las figuras anteriores? Bueno, aquí esa fórmula yo la encontré de este modo. Al número de la figura, sí, este número de la figura, le restamos 1 y a ese resultado lo multiplicamos por 4 y luego le sumamos 3. Comprobando aquí que la figura 1, le restamos 1, nos quedan 0. Ese 0 por 4 nos sigue quedando 0 y le sumamos 3, nos queda 3 de resultado, siendo 3 las luces correctas para esa figura. La figura 2, le restamos 1, nos queda 1. 2 menos 1, 1. Ese 1 por 4 nos da 4. Ese 4 más 3 nos da este 7, que son las luces correctas que le tocaron. Vamos a ver para la figura 5 que nos tocó. A 5 le restamos 1, nos quedan 4. Ese 4 por 4, 16. Ese 16 más 3 son 19, que son las luces correctas que tiene. Para la figura 6, tendríamos 6 menos 1 son 5. 5 por 4, 20. Y 3 son 23. Para la figura 10, tendríamos 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. 36 más 3, 39. Ahí está. Ok, de ahí es de donde salen estas respuestas con esta fórmula. Y nos dicen cómo se escribiría de forma algebraica. Estamos diciendo, esta n es el número de la figura, se le resta 1, aquí está. n menos 1, se multiplica por 4, aquí está. Afuerita, tenemos el 4 multiplicándole. Y se le suma 3, eso lo podemos poner aquí al principio. 3 más todo esto que acabamos de decir al principio, ¿sí? Y ahí quedaría. Ahora, vamos a la página siguiente. Página 35. Analiza las siguientes sucesiones. 3. Plantea una expresión algebraica y encuentra el valor de las posiciones indicadas. La primera sucesión, 1, 3, 5, 7. Podríamos pensar que a cada valor anterior se le suman 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 2 más 5, 7. Etcétera. La expresión algebraica o fórmula, yo la encontré de modo que al número que busquemos, ¿sí? Número de la posición, le multiplicamos por 2 y le restamos 1. ¿Ok? Por ejemplo, recordemos que aquí, lo va a notar, aquí nos están hablando de posición 1, 2, 3, 4. Sí, son 4. ¿Ok? Para que no se vayan a perder. Entonces, la n es este número de posición. Y como en este caso tengo 2 por el número de la posición, para la posición 1, su resultado de 1 se consiguió. 2 por 1, 2. Menos 1, me dio este 1. Para la posición 4, 2 por 4, 8. Menos 1, me dio este 7. Eso como ejemplo, ¿verdad? Para que vean que sí funciona, por lo menos con esto de acá. Ahora, hay que aplicarla con los de acá. Como son muchos, y no me quiero tardar mucho, voy a aplicarlo con algunos. Por ejemplo, posición 23. Tengo 2 por posición 23, menos 1, me quedarían 45 que le respondí ahí. Vamos a ver posición 60. 2 por 60, que es la posición, menos 1, me queda 119. Vamos a ver este que está cerca. 2 por 6, 12. Menos 1, aquí me quedaría 11. Bien, y ya los demás, pues ya ustedes los comprueban, ¿verdad? En este caso, 2 por el número de la posición, menos 1, y obtienen el resultado. Para la siguiente sucesión, parece que va de 4 en 4. 2 y 4, 6. 6 y 4, 10, etc. La fórmula, yo encontré que sería multiplicar por 4 al número de la posición. Se me borró. Bueno, menos 2. Por ejemplo, aquí, 4 por posición 4, 16, menos 2, me dio 14, ¿ok? Comprobando aquí el principio. Ahora vamos a ver, a comprobar este, este y este. Tenemos 4 por posición 11, nos da 44, menos 2, me da 42 aquí. 4 por posición 15, menos 2, me da 58 aquí. Luego, 4 por posición 23, menos 2, me da 90 aquí. ¿Ok? Y así se la lleva. No tiene mucha ciencia, la verdad. Lo difícil es encontrar cuál es esta fórmula. Para esta fórmula hay que tener habilidad, tener, digamos, un poco de imaginación para experimentarle. A ver qué número vas a multiplicar y cuánto le vas a sumar o restar. No se los explico ahorita porque entraré en mucho detalle. Y creo que más adelante se va a ver también. La siguiente fórmula es multiplicar por 8 al número de la posición, menos 7. Por ejemplo, aquí, 8 por 4, 32. 32 menos 7 dio este 25. Y vamos a comprobarlo, pues no sé, con esta, con esta y con esta. Tendremos 8 por posición 35, menos 7, y ahí está este 273. Luego, 8 por posición 45, menos 7, nos da 353. Luego, 8 por posición 60, menos 7, nos da 473. Ok, ya nada más ustedes comprueban todos los demás. La siguiente fórmula, 7 por el número de la posición más 1. Por ejemplo, aquí, 7 por 4, 28, más 1, 29. Ahora vamos a ver esta, esta y esta posición. Tendremos 7 por posición 6, más 1, me da 43 aquí. Luego, 7 por posición 15, más 1, me da 106 aquí. Luego, 7 por posición 35, más 1, me da 246 aquí. Y ya nada más comprueban los demás. Para la siguiente, multiplico 5 por el número de la posición más 1. Vamos a ver, 5 por posición 4, 20, más 1, 21, que está aquí. Vamos a comprobar esta, esta, esta y esta. 5 por posición 15, más 1, ahí está, 76. 5 por posición 23, más 1, 116. 5 por posición 35, más 1, 176. 5 por posición 40, más 1, 201. Ahí está. Ok, y ya nada más ustedes, en caso de que no lo tengan, verdad, que quieran comprobarlo, pues ya saben que es así. Abajo tenemos otra sucesión de figuras con cerillos. La figura 1 tiene 3 cerillos. Figura 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Figura 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De modo que podemos anotarle aquí 3, aquí 5 y aquí 7. Dice, escribe el número de cerillos que se requieren en las 5 primeras figuras formadas siguiendo el patrón que se muestra. Podríamos decir que se le agregaron 2 cerillos a cada figura, ¿verdad? Aquí a 3 le agregaron 2 cerillos, llegaron a 5. Agregaron 2 cerillos, llegaron a 7. Entonces, podríamos decir que va 3, 5, 7, luego otros 2, 9, luego otros 2, 11 y ahí están las 5 primeras figuras o posiciones. Luego dice, escribe una expresión algebraica que indique el número de cerillos de la figura K. La figura K, pues va a ser una figura cualquiera. Podría ser la figura 4, la figura 5, la figura 20, etc. Y tú te debes, para ese caso, imaginar que ya tienes la fórmula que te permite calcular la primera, la tercera, la segunda y también la figura 20, la figura K. Porque la figura K, te digo, va a ser cualquiera que te pregunten. ¿Ok? Entonces, la fórmula sería multiplicar por 2 al número de la figura más 1, que fue lo que pasó aquí. La K, en este caso, bueno, voy a poner las posiciones primero aquí. Posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. Entonces, aquí, para la figura 1, se hizo 2 por 1, 2 y 1, dio este 3. La figura 2, fue 2 por, en lugar de la K, número de la posición, 2 por 2, 4 y 1, dio este 5. Figura 3, en lugar de K, es figura 3. 2 por 3, 6 y 1, 7. Figura 4, 2 por 4, 8 y 1, 9. Figura 5, 2 por 5, 10 y 1, 11. Ok, entonces, para cuando a ti te pregunten, oye, la figura K, bueno, pues la figura K es de cuenta que, no sé, es la figura 200, la figura 50, la figura... Pero, pues aquí K va a ser número de la posición. Ok, así de simple. Que normalmente le andamos poniendo la N, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Luego dice que uses la expresión algebraica anterior para encontrar el número de cerillos de la figura 25. Te digo, esta fórmula te debe servir para cualquier figura que te pregunten. En este caso, figura 25, ¿qué sería aquí? En lugar de K, sería 25. Entonces, 2 por 25, que es el número de la figura, representado con K, más 1, sería 51 el total. Ok, ya con la fórmula. Ahora, vamos a la página siguiente.